El capítulo en inglés y por fin tenemos una respuesta a lo ocurrido con Levi exactamente que realmente le pasó después de la explosión Como se estuvo especulando durante todo el día con los spoilers miniatura que habían salido Donde veíamos el cuerpo lastimado de Levi el cual era agarrado por Hanji que era la primera en llegar Después de haber sido de cierta manera secuestrada por el escuadrón de jageristas Pues bueno cuando encuentran a Levi efectivamente la explosión si le hizo perder partes o extremidades del cuerpo Porque de hecho hay una veñeta donde se puede ver que los dedos o no sé si hasta la mano entera se le habrá quedado en la espada que estaba tirada por ahí Entonces si la explosión si le amputó una mano al menos pero del resto del cuerpo se ve que está en una pieza por decirlo así Pero si tiene bastantes heridas en el rostro Realmente podría estar vivo porque hay una parte donde Fulch ordena que le disparen en la cabeza O sea que lo maten que le den el tiro de gracia y Hanji les miente bueno le dice ya está muerto ya no le hagan nada Y Fulch aún así como que tiene la inquietud de que lo maten ¿no? Entonces Hanji aparentemente habría mentido acerca de que Levi está muerto Porque en las primeras traducciones lo que teníamos era que decían his death o sea está muerto Haciendo referencia claramente al cuerpo de Levi el cual si podría estar con vida de verdad muchachos Que por eso a veces es un poquito complicado que Ay ya me spoileaste que se murió pues no se ha muerto o sea parece que se murió pero no se ha muerto Es lo divertido de estar al pendiente mientras sale todo porque literalmente una palabra, una frase, un contexto te cambia Ahora bien después de esto Zeke aparece nuevamente completamente regenerado de la panza de un titán Pero ya hablaremos de esto más adelante Quiero continuar con Norlevi Después de que esto aparece Fulch y los demás yageristas como saben que Zeke es importantísimo En el plan que estaban llevando a cabo junto con Eren le preguntan que pasó Mientras ellos preguntan esto Hanji claramente como que se da cuenta que hay algo extraño con Zeke Y es que huye en uno de los caballos llevándose el cuerpo de Levi Por lo cual aún estaría a tiempo de salvarlo ¿Cómo? ¿Con un suero? Posiblemente No hay nada realmente seguro pero si aparentemente está vivo y lo pueden salvar Ahora bien Zeke Jaeger se nos enseña como estaba auténticamente moribundo al perder casi todo su cuerpo Incluso el mismo como podemos ver en esas viñetas habla acerca de que todo se pone oscuro De que todo comienza a quedarse en silencio Claramente se estaba muriendo y comienza a recordar absolutamente toda su vida Dándonos respuestas a muchos misterios que tuvimos durante muchísimos meses e incluso años con respecto a lo de Eren Comienza con una práctica con Shaver-san donde Shaver le revela la naturaleza del pacto de renuncia a la batalla O lo que podría ser las limitaciones del titán fundador Ya que Shaver le habla acerca de que únicamente los miembros de la familia real Son los únicos que pueden desbloquear todas las memorias y poderes del titán fundador A lo cual Zeke responde que ¿Cómo es que van a poder hacerlo? Entonces Shaver le responde que tiene que buscar a alguien que sea de la familia real Que tenga el poder de la coordenada y convencerlo de que esté de acuerdo con su plan de la eutanasia titán Plan al que aparentemente Shaver ya estaba de acuerdo según lo que habíamos comentado en el capítulo anterior O sea Tom Shaver estuviese de acuerdo con Zeke para llevar a cabo esta misión Incluso al momento de heredarle su poder de titán bestia Bestia le dice Zeke tienes que encontrar o tienes que encontrar al portador del titán fundador Y utilizar su poder yo sé que lo vas a encontrar y te voy a estar cuidando desde arriba Y es cuando vemos como Zeke reaparece pero ahora como un titán cambiante Y si pones los lentes de Shaver Esto ya lo teníamos comentado desde hace un montón Que los lentes de Zeke estaban claramente inspirados en quien es su mentor Y quien lo orilló a llevar o llegar a la conclusión del plan de la eutanasia de los eldianos Posteriormente a ello vemos como comenzó a entrar en formar lo que serían los soldados voluntarios Ya que vemos a Yelena joven antes de todo lo ocurrido en los flashbacks que los capítulos comenzados desde el volumen 27 Desde allá vemos como es que comenzaron a organizarse Como es que Yelena al ser salvada por Zeke ahora se habían convertido en una de sus aduladoras o seguidoras Y le comentaba a los demás voluntarios que Marley se estaba convirtiendo en un imperio corrupto y sediento de poder Tal cual lo había hecho Eldia en el pasado y que por ello debían unirse Después de ello vemos como fue que Zeke se entera de que Eren Jaeger es el portador de la coordenada a través de Reiner y Bertolt Esto ocurre en el lapso de tiempo de 3 meses entre que termina la segunda temporada y empieza la tercera En este lapso de tiempo ellos regresan a Marley para llevarles el cuerpo de Ymir La que conocimos y fue devorada por Porco Galeard Esta escena ocurre en ese lapso de tiempo cuando ellos se entregan a Ymir y ahora se anexan a Zeke Él se entera de dos cosas que su papá era el titán de ataque y que también había heredado el poder a su medio hermano Compadeciéndose de él de que ha sufrido lo mismo que él Entonces es cuando decide que si se lo encuentra pues le va a decir que lo va a salvar Tal cual ocurre en el capítulo 83 que todo comienza a relacionarse Que le dice Eren te prometo que antes o después vamos a salvarte Después de que ocurre todo el tiempo este de los 4 años en la isla Paradis Hasta que Eren decide infiltrarse en Marley Es que vemos que platican ellos dos Hablan acerca de que es lo que pueden hacer O como van a llevar a cabo su plan Eren aparentemente cree mucho en las ideas de Zeke Osea después de hablar con Zeke cree autenticamente en todo lo que él dice Por eso es que acuerdan que van a llevar a cabo el plan de la eutanasia titán Eren dice que si hay alguna manera o bueno en resumidas cuentas Debe entender de que si existe una manera en la cual van a poder librarse de esto Y van a poder vivir en el mundo pues él la va a encontrar Que jura que la va a encontrar y que va a terminar con esta historia maldita Comenzada por Ymir Freitz hace 2000 años Y es así como ambos acuerdan llevar a cabo este plan de regreso Ahora bien algo que me saca un poco de toda la confianza que existe entre los hermanos Jaeger Es que Zeke le dice a Eren mejor no nos demos las manos porque puede ocurrir algo extraño Esto extraño autenticamente podría ser que si Eren toca a Zeke Podría activar un poder extraño o podría incluso ver sus memorias Y darse cuenta de que quizás Zeke no es la persona en la cual él debe confiar Sin embargo esa es una mera especulación Ahora bien hablando acerca de lo muy complicado y lo muy denso que pasó en este capítulo Es como fue que Zeke se salvó de todo ello Él prácticamente como ya te había dicho en otro punto del video Ya se encontraba moribundo ya al borde de la muerte Y es después de recordar todos sus planes que aparece alguien Aparece alguien entre su subconsciente la cual aparentemente es como una niña pequeña La cual recuerda un montón a los relatos acerca de Ymir Freitz Auténticamente se parecen un montón Es por eso que han comenzado como que las teorías acerca de quien podría tratarse Ya que más adelante Zeke habla acerca de que esta niña como que lo enterró en la arena Y poco a poco le fue reconstruyendo el cuerpo Él sintió que había pasado mucho tiempo pero únicamente fue un pequeño instante Que incluso se sentían como años Y también menciona que estos en los caminos invisibles Los cuales conectan a los aldeanos Esa niña jamás habló Pero auténticamente podría ser Ymir Freitz La propia Ymir Freitz que a través de su poder titánico Conecta a los aldeanos Y de cierta manera es una representación que hace Hajime Isayama Acerca de lo que es el camino invisible Y también como es que los aldeanos se ven afectados por él Como es que se regeneran Exactamente me pareció increíble y majestuosa la escena En la cual Zeke ve el cielo completamente Así como lo ocurrió con Ymir hace muchísimo tiempo De verdad que esta escena ha sido de las más choqueantes para mí En muchísimo pero muchísimo tiempo Porque de verdad vemos como Zeke Vemos como Zeke auténticamente se levanta de entre los muertos Y regresa a la vida Se ha comentado mucho en las últimas horas Acerca de por qué es esta visión que tiene Zeke O qué es esta representación que hacen Acerca de la otra dimensión donde se encuentran los titanes Ya que como hemos mencionado en muchísimos análisis anteriores Eren ha mencionado que a través de sus caminos Son enviados la carne y los huesos, músculos Que generan un titán común y corriente Pero vemos que esta representación que tiene Zeke Es exactamente la misma Solo que más metafórica Vemos como esta persona Quien sería Ymir Fritz Agarra agua y comienza a darle forma a la arena O sea la empieza a endurecer Y posteriormente esto se convierte en los músculos Y también se convierte en la carne de los titanes Y también de los usuarios del titán cambiante Ahora esto podría ser la representación metafórica De todo esto Pero muchos han comentado que existe una interpretación De que Ymir Fritz auténticamente Está de acuerdo con Zeke Jäger Y por eso ha intervenido en salvarlo y sanarle las heridas Es decir, ella ha intervenido para que lo haga Lázaro Que lo levante de entre los muertos Y que vuelva a andar y cumpla su misión La cual es la eutanasia de los titanes Ya que Zeke sobrevive por un milagro auténticamente Que es que uno de los titanes comunes Aparece de la nada un titán puro Aparece de la nada como si le hubiesen enviado un mensaje Y esto también podría ser parte del poder de Zeke Que recordemos que Zeke es capaz de darle órdenes A los titanes que son transformados A través de su fluido espinal Es posible que Zeke inconscientemente en sus últimos momentos Haya dado una orden en la cual él no sabía que podía hacerlo Que era la de autosalvarse Ya que uno de los titanes comunes o puros Abre su estómago y lo mete como una especie de incubadora Para que Zeke se regenere y nazca como si nada Que vuelva a salir de ahí Esto también es muy interesante Porque podría ser únicamente que se muestra Que es lo que pasa con la regeneración Y que Zeke lo hizo involuntariamente O que verdaderamente Ymir Fritz Ha intervenido en salvar a la humanidad O bueno en llevar a cabo el plan Que supuestamente va a salvar a todos los aldeanos Sin duda esta escena fue muy fuerte Ver como si regresa entre los muertos Y pues bien el capítulo cierra Con la revelación de que Pic ha llegado a infiltrarse completamente En la legión de reconocimiento Ya que llega a amenazar a Eren Con un rifle Hay que recordar que Pic podría estar del lado de ambos Es decir que podría estar del lado de Marley Y a la vez del lado de Eldia Queriendo únicamente venganza contra Zeke Que ella vio con sus propios ojos Como Zeke se dejó ganar por Levi Y los dejó abandonados en Liberio Donde murieron muchísimas personas Y yo creo que Pic no va a estar en contra de Eren Sino que va a intentar hacerlo razonar Sin duda este final Y como se ha estado moviendo la trama Me parece sublime Realmente creo que Isayama por fin Ha comenzado a trazar el rumbo De lo que va a ser este último arco de la serie O el que podría ser el último arco a venir Sin duda yo creo que faltarán unos veintitantos capítulos Para que termine completamente la trama Yo le calculo unos veinticuatro capítulos Más o menos que le quedan Es decir un arco argumental grande aún Así que de verdad que ya se está perfilando todo para terminar Yo creo que este ha sido de los mejores Pero mejores capítulos que he visto en muchísimo tiempo Y pues bueno En resumen lo que pasó en este capítulo fue Que Levi perdió partes de su cuerpo Únicamente dedos confirmados Y aparentemente aún está a tiempo de ser salvado Hanji se lo llevó huyendo Cuando encontró una oportunidad Por lo cual posiblemente pueda sanarlo Sé que podría tener una conexión más fuerte Con el poder de los titanes y los caminos invisibles Y Pic ha confirmado que se encuentra en la isla paraíso Y está amenazando a Eren con su pistola